hola chicas bienvenidas nuevamente al canal feliz lunes el día de hoy les tengo por aquí lo que es el vídeo con las ofertas no anunciadas para la farmacia de cbs estas ofertas comenzaron el día 25 de junio y se van a terminar hasta el día primero de julio las ofertas que aquí les voy a estar mostrando no están en lo que es el circular de cbs pero están vigentes durante esta semana si ustedes quieren ver más ofertas o productos que pueden incluir para cada una de estas promociones pueden visitar la página de cbs.com la primera oferta no anunciada es en estos productos para el cabello encuentran desde secadoras planchas también tenazas estos productos están dentro de una oferta que nos dice compra uno y vas a recibir un extra box de 10 uno de los más económicos que están calificando es el de la parte de arriba que tiene el precio de 30 49 y también este otro producto de la parte de abajo que tiene un precio de 32 99 la siguiente oferta no anunciada es en los productos para el cabello de malibú esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de dos vamos a recibir un extra box de cuatro aquí encuentran distintos productos calificando uno de los más económicos son estos paquetitos que tienen un precio de 3 49 y también el de la parte de abajo que tiene un precio de 3 89 la siguiente oferta no anunciada es en estos productos para el cabello esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 20 dólares vamos a recibir un extra box de 5 uno de los productos más económicos que están calificando son los body wash que tienen un precio de 7 99 los demás tienen el precio un poquito más elevado la siguiente oferta no anunciada es en estos otros productos también para el cabello que son los de carols esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 6 estos productos tienen un precio regular de 16 49 cada uno la siguiente oferta no anunciada es en estos productos de oxy esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 3 aquí uno de los más económicos que está calificando es el de la parte de arriba este tiene un precio regular de 7 dólares con 79 centavos la siguiente oferta es en esta variedad de cosméticos esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 15 dólares vamos a recibir un extra box de 3 estos pues la mayoría tienen el precio un poquito elevado entonces aquí es cuestión de que ustedes decidan si quieren hacer la oferta o no los productos están a precio regular pueden usar cupón de porcentaje o si tienen cupón para cosméticos lo pueden incluir la siguiente oferta no anunciada es en los cosméticos de wet and wild esta semana están dentro de la oferta de gasta la cantidad de 10 dólares y vas a recibir un extra box de 3 de estos cosméticos se encuentran muchísimos que están calificando tanto para los labios algunas más cara también encuentran productos para la cara si tienen cupón de la máquina roja para cosméticos recuerden que lo pueden incluir para que les queden más económicos la siguiente oferta no anunciada es también en cosméticos en esta ocasión los cosméticos de fisician formula están dentro de la oferta de gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 5 de estos también encuentran muchos cosméticos hay algunos que tienen un precio de 10 49 10 99 o 9 99 solamente es cuestión de que verifiquen en sus tiendas y recuerden que si tienen cupón de la máquina roja para cosméticos lo pueden incluir la siguiente oferta no anunciada es en las pestañas de ardell estos productos están dentro de la oferta de compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 5 uno de los más económicos que están calificando son estos dos paquetitos el de arriba tiene el precio de 5 19 el de abajo tiene el precio de 5 59 hay otros más que están calificando pero su precio es más elevado la siguiente oferta no anunciada es en los productos suave para niños y también los productos de 2 para niños estos están dentro de la misma oferta la oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 dólares están estos productos que son de dop que tienen un precio de 7 99 cada uno y también están calificando estos productos de suave que tienen el precio de 2 99 cada uno encuentran otros productos de suave que son para niños solamente que el precio también está un poquito más elevado la siguiente oferta es en los productos de love beauty en planet estos están en especial a 2 por 13 dólares y aparte de eso están dentro de la oferta de compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 2 dólares traten de checar su aplicación de cvs por si acaso tienen cupón manufacturero y si tienen cupón de la máquina roja para shampoo recuerden que lo pueden incluir para que también les queden más económicos la siguiente oferta no anunciada es en esta variedad de tintes estos están en especial a compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 4 estos tienen un precio regular de 8 99 cada uno y tenemos nuevamente esta oferta para estos productos que son para dar energía estos están a compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 2 una de las mejores opciones es comprando el producto de arriba que tiene un precio de 1 99 cada uno comprarían la cantidad de 2 van a recibir un extra box de 2 al final les queda por 99 centavos cada uno la siguiente oferta es en estos productos de la marca de cvs esta oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 2 están calificando estos paquetitos de toallitas que tienen el precio de 4 19 y de 4 69 si tienen cupón de la máquina roja también lo pueden incluir la siguiente oferta no anunciada es en los paquetes dobles de desodorantes de speedy stick estos están dentro de la oferta de compra 1 el segundo te queda a mitad de precio y si compras la cantidad de 2 vas a recibir un extra box de 2 la siguiente oferta es en selectos depiladores están calificando entre ellos los productos de chic también estos otros productos que son para remover lo que es el bello estos están dentro de la oferta de gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 dólares la siguiente oferta es en estos productos para la barba estos de aquí están en especial a compra uno y vas a recibir un extra box de 4 uno de los más económicos es el de la parte de arriba que tiene un precio de 10 dólares con 29 centavos la siguiente oferta no anunciada es en los body wash del soap soap también están los body wash de iris spring y también lo que son los frascos de jabón para las manos que es el de 50 onzas estos están a compra 1 el segundo te queda a mitad de precio compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 3 la siguiente oferta no anunciada es en productos de emerson estos productos están en especial a compra uno y vas a recibir un extra box de 5 dólares están calificando distintos productos uno de los que más nos conviene para hacer esta oferta es este frasco que tiene un precio de 5 99 aquí pueden comprar uno van a pagar 5 99 pero reciben un extra box de 5 dejándolo por tan solo 99 centavos y si tienen cupón de la máquina roja que califique lo pueden incluir la siguiente oferta no anunciada es en los calzoncitos entrenadores de easy apps y también está calificando lo que son los paquetes de ninja más estos tienen un precio regular de 14 99 aparte de eso están a compra uno el segundo te queda mitad de precio y están dentro de la oferta de gasta la cantidad de 20 dólares y vas a recibir un extra box de 5 la siguiente oferta es en los productos de socosi esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 10 estos tienen un precio regular de 9 99 cada uno la siguiente oferta no anunciada es en esta otra variedad de productos para niños esta oferta nos dice gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 6 estos tienen un precio regular de 9 99 cada uno la siguiente oferta no anunciada es en esta otra variedad de productos para cabello de johnson que es para niños esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 15 dólares vamos a recibir un extra box de 5 encuentran tanto shampoo como acondicionador estos tienen el precio de 7 29 cada uno si tienen cupón de la máquina roja que califique lo pueden incluir y pues estas son algunas de las mejores ofertas no anunciadas que tenemos durante esta semana en la farmacia de cbs para si ustedes desean aprovechar alguna de ellas también al final de este vídeo les voy a estar dejando algunos enlaces a vídeos que ya les estuve compartiendo para si desean verlos muchísimas gracias por haberme acompañado hasta luego